Yo soy medio maricón, Nico. Conta esto, Nico. ¿Qué tal? Estamos aquí en la playa. Está bien, está bien aquí con las meninas. Tenemos las meninas. Meninas de todo tipo. Dos meninas argentinas. Yo no sé. Aquí hay el morro, el morir. Y por allá está la rocina. En la tucheta de él. No tengo más coña, porque Serquina tiene más coña.